Familia, les tengo una buena noticia. ¡Nos vamos pa' la playa! Caballero, buenos días. ¿Me permite la licencia de conducir los documentos del vehículo, por favor? Sí, sí, sí. Caballero, le informo que su vehículo cae inmovilizado por el no pago del impuesto vehicular. Paga tu impuesto vehicular hasta el 21 de julio de 2023 y evita una sanción mínima de $212.000 y hasta la inmovilización de tu vehículo. Ingresa ya a www.vehiculosantioquia.com. Es fácil, rápido y seguro. Más información en la línea 604-444-4666. Unidos, Gobernación de Antioquia.